Sura del decreto Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Es cierto que lo hicimos descender en la noche del decreto ¿Y cómo hacerte saber qué es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que mil meses En ella, descienden los ángeles y el espíritu Con las órdenes de tu Señor para cada asunto Paz, ella dura hasta el despuntar del alba ¡Gracias! ¡Gracias!